hola amigas qué tal bienvenidas a este podcast pensado para cada una de ustedes es un gusto saludarlas el día de hoy dios tiene preparado un mensaje muy especial para ti él quiere recordarte que tú le importas que eres su princesa amada y que nada ni nadie podrá arrebatarte de su mano si tú has pasado o estás pasando alguna situación que te ha hecho pensar y sentir que ya no tiene caso seguir que dios se olvidó de ti que parece que sucede todo lo contrario a lo que tú has estado pidiendo si te has sentido decepcionada y desechada porque parece que los que más tendrían que amarte te hacen menos y buscan tomar este mensaje es para ti vivimos en un mundo roto lleno de imperfecciones con personas dañadas que dañan a otras quiero decirte que me encanta la biblia porque nos muestra personas reales con problemas reales con vidas complicadas pero a las cuales dios nunca dejó quiero traer a tu memoria algunos personajes bíblicos que pasaron por situaciones muy difíciles y el primero de ellos es a quien conocemos como jose el soñador la vida de jose no fue nada fácil fue el penúltimo de doce hijos el consentido de su papá eso entre muchas otras cosas despertó una gran envidia en sus hermanos a tal grado que decidieron desaparecerlo de su familia te imaginas lo fuerte que fue esto para jose ser uno de los menores de los menores de la familia y que sus hermanos tramaran todo esto contra él bueno de este modo jose terminó siendo esclavo de potifar nadie podía negar que dios estaba con él pues todo lo que jose hacía dios lo prosperaba después que la esposa de potifar quiso tener relaciones sexuales con jose y él no accedió a base de calumnias jose fue encarcelado y aún ahí dios estaba con él después de algún tiempo faraón tuvo dos sueños que jose interpretó y por su sabiduría e inteligencia fue puesto como gobernador en egipto nada menos y nada más a donde más tarde el hambre llevaría a sus hermanos sí aquellos que lo vendieron ahora jose tiene sus vidas en sus manos el siguiente personaje es agar la sierva egipcia de sara quien la entregó a su marido abram para que con ella tuviera un hijo después de varios años de interminables pleitos entre ellas abram despide agar y a su hijo ismael dándoles comida y agua para el camino en medio del desierto se acaba el agua y agar echa a su hijo debajo de un arbusto y ella se va a cierta distancia de él no tenía más esperanza los dos morirían el muchacho alza su voz y llora y dios lo escucha y le dice a agar que hará de él una gran nación me llama la atención que la biblia dice que dios abrió los ojos de agar y vio una fuente de agua ahora veremos elías y la viuda de sareta en aquel entonces dejó de llover por los pecados de acá rey de israel y dios sostenía elías cuando cuervos le traían comida y bebía de un arroyo después de días se secó el arroyo y elías fue a sareta donde encuentra a una viuda a quien le dice que le traiga agua y pan ella le dice que no tiene más que un puñado de harina y un poco de aceite que comerán lo último ella y su hijo para después morir dios le dice a través de elías que la harina y el aceite no escasearán hasta que llueva sobre la tierra después encontramos a elías en una tremenda victoria en el monte carmelo pero después él cae en depresión cuando jezabel lo amenaza de muerte este se va a esconder pensando que sólo él quedaba fiel de los hijos de israel más dios le muestra que no está solo que hay muchos más que no han doblado sus rodillas a baal ni a ningún otro dios el siguiente nuestra lista es david un joven en quien dios ya había puesto sus ojos pero que su mismo padre no consideró para que estuviera presente en una reunión tan importante en donde estaría toda su familia como lo era la visita del profeta samuel quien iba a presentar sacrificio a dios y quien ungiría al próximo rey sin saberlo david más adelante este jovencito derrota a golead un gigante filisteo que menospreciaba a dios por este hecho se gana el odio de al actual rey saúl quien no lo dejaba en paz persiguiéndolo para matarlo otro personaje muy conocido es la reina esther muchos piensan que ser llevada al palacio del rey azuero era como haber entrado a un gran concurso de belleza de alguna manera sí pues el rey escogería a la más linda para que fuera su nueva esposa pero si consideramos que esther fue creada por su primo porque era huérfana que fue alejada de su pueblo sus creencias y costumbres que tuvo que aprender y adaptarse a otro estilo de vida y que si el rey no la escogía como su esposa se convertiría en su concubina y así se les negaba a todas las chicas que entraban allí el derecho de hacer una familia normal al último que quiero mencionar el día de hoy es a Job wow creo que ningún otro ser humano ha pasado una tragedia mayor que él un hombre que tenía todo una esposa diez hijos ganado criados entre muchas otras cosas más y por lo que vemos sus hijos se llevaban bien pues hacían banquetes frecuentemente en sus casas aparte Job era un hombre temeroso de Dios que cuidaba de ofrecer holocaustos por si acaso sus hijos habían pecado bueno pues dice la Biblia que en un solo día le fue quitado todo lo que tenía incluso su salud dejándolo en una situación extremadamente dolorosa y oscura te imaginas el dolor te imaginas la angustia te imaginas esta situación pero bueno aquí no acaba la historia al final del libro de Job encontramos que todo le fue devuelto y multiplicado y algo muy importante pues él declara y le dice a Dios de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven cada uno de estos personajes que hemos visto tienen mucho que enseñarnos primero que fueron personas tan vulnerables como tú y como yo casi siempre le hemos de corrido en la Biblia pero si nos detenemos a analizar que fue exactamente todo lo que vivieron y todo lo que implicó que llegaran a tener las victorias que tuvieron y llegaran a los lugares de influencia en donde Dios los puso nos damos cuenta que no fue nada fácil no fue de un día para otro en la mayoría fueron largos procesos entonces mi invitación en esta hora es a que no te desanimes que cualquier situación que estés pasando la entregues a Dios que te rindas a Él que tengas paciencia que perseveres que le obedezcas en lo que Él te está indicando hay un pastor que dice que cuando pasamos situaciones difíciles necesitamos tres cosas necesitamos a Dios necesitamos las promesas de Dios y necesitamos a la gente de Dios busca que no te falte ninguna de ellas y nada te hará desistir ni menguar te encuentras en una situación como la de José o David que su misma familia los desechó hay problemas en tu familia que piensas que no puedes lidiar más con ellas el poder del Espíritu Santo está en ti llamo tu atención a que José perdonó a sus hermanos el perdón es una palabra muy corta pero muy profunda y muy difícil conocemos personas que han pasado toda su vida sin otorgar el perdón haciéndose mucho daño es cierto que de pronto nos vemos en circunstancias que nosotros no provocamos y es como si te echaran una bola de fuego que tú abrazas está en ti soltarla y avanzar puedes estar pasando por alguna crisis económica como la de la viuda o de Agar que parecía que no había más nada para ella y sin embargo me llama mucho la atención en el caso de Agar que dice la Biblia que Dios abrió sus ojos y ella vio la fuente no dice que en ese momento apareció la fuente sino que en ese momento ella la vio será que a veces estamos tan abrumadas y preocupadas con tantas cosas que no vemos la provisión de Dios y en el caso de la viuda aunque ella no tenía fue obediente y su obediencia provocó una gran bendición de parte de Dios bueno tal vez te sientas sola y deprimida como le pasó a Elías pero igual que Él no está sola primero tienes al Espíritu Santo que día y noche está contigo y que intercede al Padre por ti Romanos 8 dice que tanto el Espíritu Santo como Jesucristo interceden por nosotros aparte hay ángeles a tu alrededor para que te cuiden y hay muchísimas personas que diariamente elevamos oraciones por la humanidad aparte de que estoy segura que hay personas a tu alrededor que te aman si como la reina Esther te faltó la presencia de tus padres o te has visto en la necesidad de mudarte del lugar en el que creciste créeme que no hay casualidades y que Dios tiene planes para ti ten fe y esperanza en el lugar donde estás será y serás de bendición y como se le dijo a Esther quien sabe si para esta hora y para este lugar has llegado y por último creo que una de las cosas más complicadas es perder a un ser querido y puede ser que estés en este proceso de luto pero no te dejes vencer Dios está contigo y conoce perfecto tu dolor y te aseguro que todo lo que entregamos a nuestro padre las cosas más fuertes o malas a las que no le hayamos sentido él lo cambia para bien en las circunstancias difíciles de la vida aprendemos a conocer a Dios de otras maneras que no lo conocíamos y nuestra relación con él va más profunda más fuerte y te aseguro que él cumplirá el propósito que tiene para tu vida no te desesperes la obra no está terminada y Dios aún no te pide cuentas no te desesperes no te desesperes no te desesperes no te desesperes no te desesperes